El fruto de los deseos de mi mente, y así Él resuena y reside en mi ser. El Señor Dios, mi Señor y Maestro, se amalgama con su novia, y su corazón florece con el Nam. El siguiente Nanak proclama, que en esta, la cuarta ronda de la ceremonia de matrimonio, hemos encontrado al Eterno Dios nuestro Señor. El fruto de los deseos de mi mente, que en esta, la cuarta ronda de la ceremonia de matrimonio, el fruto de los deseos de mi mente, que en esta, la cuarta ronda de la ceremonia de matrimonio, la cuarta ronda de la ceremonia de matrimonio, el fruto de los deseos de mi mente, que en esta, la cuarta ronda de la ceremonia de matrimonio, el fruto de los deseos de mi mente, que en esta, la cuarta ronda de la ceremonia de matrimonio, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!